Bueno, pues seguimos aquí documentando y justamente como estábamos hablando hace un momento, estamos con Felipe Bascuñán, que es el vicepresidente de la Fuera de Ampic. Y bueno, Felipe, ¿qué te pareció la noche? No, ha sido una noche maravillosa. La verdad es que desde que uno llega se sintió algo diferente. Realmente, Sergio Bustamante y todo el equipo que participó fue extraordinario. La ambientación que se hizo, perfecto. Las modelos no podían ser más extraordinarias. Y luego el cierre de Carlos Cuevas, ¿qué te digo? Grandioso. ¿Qué nos puedes decir, qué les puedes dejar de mensaje a todas las personas que van a ver este documental, que nos van a sintonizar en lo que es Moda en la Ciudad? ¿Qué nos parece de Ampic, de sus fechas, del cambio, la iniciativa que tomamos para estar dentro del calendario de la moda? Bueno, aquí el asunto es muy simple. El mundo globalizado tiene sus tiempos y lo dicta el mundo, no lo dictamos nosotros. El que se acomoda a esa fecha está in. El que no entra en los calendarios adecuados está out. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, dijiste lo que tenías que decir. La verdad es, yo creo que la mejor decisión que hemos tomado, esto, nos atrasamos tal vez en hacerlo, pero nunca es tarde para corregir el rumbo. Y la verdad yo creo que esto marca un hito y va a ser el inicio de unos Ampic donde los proveedores vamos a tener que redoblar la oferta, la calidad, la oportunidad y la seriedad con que abordamos los temas de la moda, de la proposición de tendencias, aprender, enseñarnos. Ese es el reto. Pues dijiste justamente lo que yo creo que no solamente la gente de la moda quería escuchar, sino también la industria. Te agradecemos la oportunidad que les brindaste a los compradores, a nuestros mismos proveedores, de estar presentes en el calendario de la moda. Muchas gracias y te dejo que sigas disfrutando de la noche, Felipe. Estamos en sintonía todavía. Muchas gracias. Y pues bueno, como podemos ver, la iniciativa que tomó Ampic del cambio de las fechas ha funcionado bastante bien y creo que va a ser un reto importante para todos los proveedores y un gran avance para la industria de la moda en México. Y pues bueno, quisiera entrevistar también a Juan Pablo Barajas, que es el gerente de mercadotecnia de Ampic. Gerente, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy contento. Creo que hemos hecho un evento exitoso. Una noche de gala muy padre. La gente está muy contenta. El evento de moda increíble. Y bueno, alianzas padrísimas. Creo que esto está saliendo muy bien gracias al esfuerzo de ustedes, la gente de moda, de otras entidades colaboradoras y del esfuerzo de los expositores y los visitantes que están aferrándose a estos cambios y a las nuevas fechas. Juan Pablo, y como parte de mercadotecnia, ¿qué le puedes decir a los industriales y a los compradores de Ampic del cambio de fechas justamente? ¿Y qué les das para que vengan a Ampic? ¿Cómo los invitas? Bueno, aquí encuentran todas las alternativas que buscan en materia de proveeduría. Pero no solo eso, estamos hablando de moda. Cualquiera que desarrolle moda encuentra en Ampic todos los elementos que necesitan para estar en el momento oportuno, para sacar sus colecciones y para encontrar todo lo que buscan e incluso lo que no buscan y necesitan para hacer sus desarrollos. ¿Estás hablando que incluso Ampic promueve lo que es la diversificación de producto y de mercados? Sí, por supuesto. Hasta ahora conocemos Ampic solamente por el calzado, pero es muchísimo más que calzado. Es el mueble, es textil, es confección, vestimenta. Entonces Ampic ofrece una gama de proveeduría para todos los sectores y es lo que intentamos explorar ahora. Que el diseñador venga y que finalmente es al que le debemos. No solamente es al que fabrica, al dueño de una fábrica, una empresa. Es el diseñador que tiene una visión más amplia al que queremos llegar. Juan Pablo, pues muchísimas gracias. Te dejo que sigas disfrutando de la noche de Ampic, de la Expo Bicentenario. Y pues bueno, nosotros por acá tenemos a parte del comité organizador, Vero González, Alejandro Gómez el contador, y pues bueno, el representante de Carlos Cuevas. Y pues bueno, como podemos ver realmente la noche se está tornando bastante divertida y seguimos en sintonía. Continuamos. Bueno, pues estamos aquí, seguimos. Y ahora falta la parte más importante de Ampic, que somos todos los organizadores, todos los que estamos en el comité operativo. Y pues bueno, aquí estamos con gran parte de las principales actividades que se desarrollan en Ampic. Tenemos lo que es a Verónica Muñoz, que es la encargada de compras. Tenemos a Catalina Díaz, que es la gerenta del evento justamente. Vanessa López, justamente que ella es la que nos baja todos los recursos de gobierno. Verónica González, que es la encargada de contabilidad. Y pues bueno, quisiera que me dieran una palabra rápida. Les voy a preguntar una palabra en la que ustedes podrían resumir, o las que puedan invitar a la gente a que vengan PIC y que nos apoye con la iniciativa del cambio de fecha. Que vengan, es una feria increíble, no se van a arrepentir. Los esperamos. ¿Cati? Van a hacer negocio totalmente. O sea, estamos en las mejores fechas con las mejores tendencias en moda. Vanessa, ¿qué nos puedes decir? Estamos totalmente a tiempo para los negocios y para desarrollar nuevos negocios. González. El evento de moda, excelente, el cambio de fechas, es lo mejor que pudo haber pasado después de 30 años. Y pues bueno. ¡Nosotros somos a mí! Y no solamente eso, gracias al apoyo de nuestros proveedores. Y de estas personas que damos el alma, empeñamos el trabajo, podemos lograr esto y muchas cosas más. Continuamos. Bueno, pues estamos aquí nada más que menos que con Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a PIC. Muy bien, feliz de la vida de estar nuevamente en León, en donde está surgiendo un gran movimiento de moda. Fíjate que me da mucho gusto escuchar eso de tu parte, porque bueno, Rubén es el editor y bueno, de una de las cabezas principales de Fashion News, que lo tenemos en toda la República. Y que asiste a los eventos de moda más importantes, no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica, Colombia Moda. No sé si nos pudieras hablar de los eventos en los que has estado, en los que pues vas a entrevistar y que estás en toda la parte de la moda. Y muy importante, ¿qué piensas de Ampeek? ¿Y qué le podrías decir al público? Bueno, digo, yo creo que han dado ustedes un paso demasiado importante con ese cambio de fechas, porque eso los posiciona dentro de la gama de eventos internacionales. Efectivamente, viajo mucho a Sudamérica, acabo de regresar de Bogotá. Estuve en International Fashion Letter Show de Bogotá, precisamente, relacionado con todo lo que es el calzado. Y yo considero que Ampeek, en el momento en el que se decidió ya cambiar estas fechas, será un centro proveedor a nivel latinoamericano, definitivamente. Y me da mucho gusto que lo hayan hecho. Es arriesgado, pero van muy bien. En el estado de Guanajuato, en general, la moda impulsada por ti, por Rodolfo, por Mario Méndez, por Abraham, por Mariano, por toda la gente que está surgiendo de este semillero de moda impulsado por el gobierno del estado, es sensacional. Me da mucho gusto. Rubén, en verdad, que me da mucha alegría escuchar eso, porque es una persona con gran credibilidad en la industria de la moda. Gran amigo de Ana Fusoni, que por ahí se nos ha escapado poderla entrevistar. Seguramente lo haremos en estos días. Y pues bueno, Rubén, damos la bienvenida en PIC. Gracias por apoyarnos. Y pues bueno, seguimos aquí. Gracias. Bueno, una de las partes más importantes de la noche, pues evidentemente, es la música que está amenizando esta peculiar noche de moda. Y pues bueno, contamos con el DJ Paco Domínguez. Paco, estás trabajando, lo sabemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido en esta noche de moda? De lujo, está padrísimo esta nueva propuesta y la tendencia nueva de Ampic está súper padre. Yo creo que está abriendo un campo muy importante para la moda aquí en León. Bueno, ¿y qué piensas del diseño mexicano? Todo lo que acabas de ver, ¿qué te pareció? Padrísimo, padrísimo. Los diseñadores de México son únicos. Entonces yo creo que aquí estamos viendo algo diferente, algo nuevo, algo que hacia el extranjero estamos proyectando una imagen muy diferente. Paco, pues muchísimas gracias. Te dejamos que sigas amenizando la noche porque nos la estamos pasando increíble. Hola amigos de Moda en la Ciudad, soy María Mesa y estamos aquí en la Feria de Ampic. ¿Con quién creen? Con Alejandro de Estrés. Hola María, hola chicos de Moda en la Ciudad. Estamos aquí en Ampic. Queremos platicarles un poquito acerca de un nuevo proyecto que estamos ideando. Estamos por ahí haciendo una nueva función a partir de la marca Estrés con una presentación de una marca nueva que se llama Provo. Con sede en San Francisco del Rincón Guanajuato. Erika, ¿les explico un poquitito más acerca de Provo? Si quieres tú me haces las preguntas. A ver Erika, cuéntanos. Cuéntanos de este proyecto, si la esencia, queremos que nos platiques cuándo se va a presentar. Mira, nace de la idea de querer hacer una marca nueva y una marca casual y fresca. La idea la tomamos de un movimiento que surge en Ámsterdam, que son los Provos, que son un grupo de rebeldes que, bueno, se rebelaban en contra del gobierno, pero de formas muy como legales. Intentaban provocar al gobierno, pero sin que se los pudieran llevar a la cárcel o cosas así. Como de formas muy originales y a veces hasta cómicas. Entonces, de ahí el concepto y el nombre de Provo. Este, intentamos hacer zapatos muy, este, como será, como clásicos, pero modernos y urbanos. Ajá. ¿De qué consta esta colección? ¿Cuántos diseños van a ser? Mira, para empezar, estamos manejando cuatro diseños. Van a ser todos, este, tipo, no sé, muy urbanos. Se puede decir con suela vulcanizada, tienen que tener como toda esta esencia muy fuerte, pero al mismo tiempo se tiene que ver un poquito clásico. Lo que vamos a hacer es jugar como juega Converse o como juega Band, donde tienen un diseño que es como el modelo particular. Y lo que hacen es renovarlo a partir de los colores y a partir de las texturas. Son cuatro los que vamos a estar promoviendo. Los primeros van a empezar a salir en una venta como a catálogos y van a ser de una distribución un poquito más como fuerte, un poquito más, este, a nivel nacional. Posteriormente se va a presentar la línea que ya consta más de diseño, que ya consta más como un poquito de, como más exagerado, se puede decir yo, más... Como más cargado. Claro. Y esta línea se va a presentar al mismo tiempo que se presenta la nueva colección de estrés, que se va a presentar en IDM en marzo. Entonces va a ser una muy buena mancuerna, donde vamos a tomar parte de lo que son los probos y parte de lo que es la nueva inspiración de estrés para crear en conjunto una colección sumamente propositiva. Así que estrés, estrés van a ser nuestros padrinos para... Ah, muy bien. Qué mejores padrinos para presentar probos. Y los cuatro diseños son solo para hombre o también hay para dama? Eh, se planea empezar más con zapato para hombre, pero sí hacer unos cuantos como para dama, pero en el futuro sí, la idea es llegar a hacer zapatillas y zapato más para mujer. Porque ahorita que Alejandro me enseñaba los diseños, igual algunos se podrían manejar como unisex dependiendo de los colores. Ok, muy bien. Algo más que decían agregar. ¿Tú qué papel juegas aquí en Prova? A ver, cuéntame. Pues ahí tratando de organizar los procesos. El diseño, ventas y yo... Que todo se mueva bien. Sí, así es. Bueno, pues mucho éxito para la presentación. He said, the first thing you had to do is a...